A menos de un mes de haber iniciado el ciclo escolar 2019, el Ministerio de Educación resaltó avances significativos en la educación. Uno de estos es que hasta hoy se registran 3.089.000 estudiantes inscritos en el sistema educativo público, cifra que supera los 3.032.000 del año pasado, resaltó Oscar Hugo López, titular de dicha cartera. López recordó que las inscripciones finalizarán el último día de marzo y se espera superar por mucho las cifras del periodo pasado, dijo. Agregó que desde la semana pasada se inició con la distribución de los textos escolares en las escuelas del país. Regularmente todos los años se distribuyen a los estudiantes en las escuelas, se inicia entonces la semana pasada la distribución a los centros de acopio de los textos escolares que regularmente el Ministerio de Educación distribuye a los niños en las escuelas. En otro tema, el funcionario informó que de los 726 millones destinados para los programas de apoyo escolar, a la fecha ya se han ejecutado no menos de 650 millones, lo que representa el 90% de estos recursos, asignados para la gratuidad, valija didáctica, alimentación escolar y útiles. Para Desatev informó, no me pese.